Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alpine A110R Le Mans y como dice que el título 10 unidades con sabor a resistencia, bueno, con motivo de los 100 años de la legendaria competencia resistencia automovilismo en las 24 horas de Le Mans, la marca Alpine, la filial de alto rendimiento y deportiva de grupo Renault rinde homenaje a la competencia, a esta legendaria competencia y su legado en ella con este exclusivo modelo A110R con detalles y elementos especiales para sacar toda su esencia de circuito y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Alpine es una de aquellas empresas automotrices que tienen un notable legado dentro de la historia ya centenaria a las 24 horas de Le Mans y bueno, en la que empezó a competir en los años 1960 que ganó en 1978 con el legendario A442, por ello quiere formar parte de la fiesta que será esta versión de 2023 y para ellos como se sabe no solo presentará su nuevo coche hipercar LMDH en el que competirá a partir del año 2024 en la competencia en el World Endurance Championship o sea el WEC sino que además aprovechó también aprovechó la ocasión para lanzar una versión mucho más especial de su Alpine A110R que lleva la piloto Le Mans para rendir honor a la clásica competencia resistencia y automovilismo francesa y bueno el nuevo Alpine A110R Le Mans es una nueva versión limitada que solo tendrá 100 unidades que se basa en la versión estándar del A110R y posee la numerosa pieza de fibra de carbono de esta versión incluyendo el techo, las llantas, aparte su espectacular alerón posterior o spoiler como quieran decirle acompañado con una sutil aleta tiburón colocada sobre la cubierta del motor y bueno todo ello se acompaña con un acabado exterior de color blanco con una fina línea de color azul recorriendo el morro a la saga el centro de este coche y otros toques el mismo color por ejemplo en el alerón o los bordes de las llantas como quino al equipo Alpine Elf Endurance Team que este año también va a participar en la competencia en la categoría de la MP2 y bueno por supuesto tampoco podía faltar el logo de esta competencia presente en diferentes rincones de este coche, de este automóvil como las aletas frontales, los estribos laterales y la sección interior como por ejemplo los reposacabezas de los espectaculares asientos marca Sabeltrack y la insignia de la consola central que incluye el número de serie de cada ejemplar de cada unidad y bueno también el parasol, en el parasol se puede encontrar el trazado del circuito Lazarte grabado con láser y bueno Alpine va a ofrecer esta versión precisamente en España de donde es precisamente esta misma página web Carandrever España a partir del próximo día 8 de junio con un precio que parte desde los 142 mil euros algo así como 146 millones de pesos chilenos, una cifra considerable eso sí por el modelo Alpine más especial exclusivo del momento que además posee la inscripción a la llamada Brando o Razers de la marca Alpine que permitirá a sus dueños acceso exclusivo a las instalaciones del equipo Alpine Elf Endurance Team en la versión de Le Mans 2024 incluso dan una vuelta al circuito en su configuración completa con su nuevo automóvil antes del inicio de la competencia y bueno y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao a mi fuera, chao a mi fuera, chao a mi fuera, chao a mi fuera, chao